... Esta es la treceava edición del evento de entrega de juguetes para los niños. Aquí, por esta ocasión, haciéndolo aquí en el Alamar, Centro de Espectáculos. Como algunos años anteriores, estamos invitando a todos los amigos de los clubes motociclistas y estamos invitando también a los clubes de carros. Hay varios amigos en los 4x4s, en los cabros, y estamos esperando más amigos que vengan todavía de otros clubes. Pues andamos varios, los números no te podría decir, pero mínimo unos 50 ahorita. Pues esperamos que vengan los demás, a lo mejor el recito se presentan, para apoyar esta noble causa aquí con los hermanos Correcamino. Nada más te puedo decir, operando con la causa, así como el apoyo que ellos nos brindan, porque ahí estamos nosotros al 100% con ellos. Venimos a apoyar, nos invitaron y traemos un apoyo de regalos para los niños. Nada más. Venimos alrededor de 30 personas, está genial el evento, ha sido algo increíble, algo muy lindo. Es una increíble sensación poderle dar tanta alegría a los niños. Venimos contribuyendo con nuestros perros, que son bulldog inglés, bulldog francés, y soy uno de seis miembros que vinieron. Nuestra participación es hacer pasar un rato agradable a los niños, y pues más que nada contribuir con dulces, chicharrones, que dimos, y pues eso es todo. Bueno, es que este evento ya tenemos cuatro años. Haciendo esta participación nosotros nos encargamos de repartir la rosca de reyes para este evento, y pues como en todos los eventos de beneficencia pública, pues Hot Rod, Tijuana Hot Rod siempre está presente. Nosotros ayudamos con juguetes, con dulces, papitas, repartimos muchas cositas para los niños, y apoyamos con juguetes.